El río de Tamazula De lejos traigo un presente En el rancho los olivos Han matado a un gran valiente Hizo confianza el amigo Muere el comandante Fuentes Yo no canto en mis corridos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Te los puedo demostrar Porque el comandante Fuentes Era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia El y un paja zar su presa Y le tendieron la trampa Tenía precio su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Se valieron del gobierno Pa' poder borrar la raya Nunca pudieron brincarla Porque se le recelaba Ya podrán andar tranquilos A los que les estorbaba En Durango y Sinaloa Tu bella quedó estampada Amigos que lo apreciaban Que andaban en la paseada Tu compadre Julio Ochoa Dos hombres de mucha alzada Dos hombres de mucha alzada Hay panteón de Tamazula Tres cruces se ven de frente Cada uno con sus nombres Con el apellido Fuentes Pico Luis y Don Gregorio Los mataron por valientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!